Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy en este tu programa descubre tu mente un tema tan importante, un problema que se extiende aparentemente cada vez más y que para muchos padres y maestros se convierte en un verdadero auténtico reto de vida. Hoy hemos titulado a nuestro programa Autismo, este problema que desafortunadamente padecen algunos niños con síntomas que en ocasiones suelen aparecer desde la más temprana edad o en etapas más tardías de la infancia o inclusive de la pubertad. Hoy tenemos a una verdadera especialista. Yo agradezco enormemente el tiempo que nos está obsequiando para poder darnos información, tener los datos, dónde pedir ayuda y cómo canalizar este problema que parece que se nos sale por completo de las manos. Tenemos hoy a la doctora Lilia Alvores. Si me permiten, pues voy a leer parte de su currículum. Me parece muy importante. Ella es médico, psiquiatra, especialista en paido psiquiatría, o sea la psiquiatría enfocada hacia los niños. Es jefa de investigación en epidemiología clínica en el hospital psiquiátrico infantil, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y, por supuesto, especialista en autismo. A la doctora Lilia Alvores, a quien le agradezco enormemente, me permita llamarle por su nombre con todo respeto y todo cariño. Lilia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de un tema que yo creo que a todos nos compete, porque efectivamente estarás de acuerdo. Padres, maestros, familiares cercanos a un niño autista, no sabemos muchas veces cómo manejar esa situación. Bienvenida y muchas gracias. El micrófono es enteramente tuyo para que nos expliques qué es el autismo y sobre todo nos des pautas cómo identificarlo y cómo tratarlo. Adelante. Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación a hablar de este tema que, como ya mencionaste, es tan importante y que del que se sabe poco en nuestro país. Es decir, hay estudios que muestran que la sociedad mexicana es una de las que menos sabe de autismo. Entonces, creo que es muy importante que se le dé difusión en programas como este. El autismo es una condición del neurodesarrollo clasificado en el DSM-5 y en las diversas clasificaciones de trastornos psiquiátricos como una condición que cursan los niños con problemas en su comunicación social y problemas de conductas repetitivas y restringidas y problemas de sensoriales, ya sea hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad sensorial. De tal forma que este cuadro suele ser muy complejo y los padres a veces se tardan mucho en llegar a los lugares en donde se pueda hacer el diagnóstico. Sabemos que los padres son los primeros que sospechan que algo no está bien con su hijo. Es decir, aunque no sepan del diagnóstico, aunque no sepan de desarrollo, algo les dice que no está bien con su niño. Entonces, entre los síntomas que ellos pueden detectar, que se sabe que ellos detectan estos síntomas antes del año de edad, están, por ejemplo, el hecho de que el niño no haga un vínculo o no haga contacto visual con la madre. Esto puede ser desde el nacimiento, que tampoco o que tenga, se dilate, por ejemplo, en tener la sonrisa social. Entonces, estas cosas les empiezan a provocar a los padres como alerta, ¿no? Después se describe que son niños que tienen problemas motores, es decir, que, por ejemplo, tardan en sostener su cabecita o tardan en sentarse o incluso pueden no gatear y tardarse en caminar. También hay un atraso en el desarrollo del lenguaje. Y tenemos ahí dos patrones. Uno es que el niño puede tener… lo primero que tendrían que saber los papás es es que, ¿qué entendemos por atraso en el desarrollo del lenguaje? Atraso en el desarrollo del lenguaje, no podemos hablar de un atraso en el desarrollo del lenguaje antes de los dos años. Es decir, para poder decir que un niño tiene atraso en el desarrollo del lenguaje, se requiere que el niño tenga dos años y que no exprese al menos 50 palabras con intención comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces en que los padres dicen, sí, pero es que sí, sí expresa palabras, se sabe todo el abecedario, se sabe los colores, se sabe, por ejemplo, las estaciones del metro. Y esas pudieran sumar 50 palabras, pero no son palabras con intención comunicativa. Una palabra con intención comunicativa sería, por ejemplo, dame, o quiero, o ven, además de mamá y papá, agua. Entonces, estos niños a los dos años tienen un atraso en el desarrollo del lenguaje. Pero hay otro grupo que estamos viendo más frecuentemente que pudiera ser que hablaran esas 50 palabras o menos, a lo mejor 15, y luego las perdieran. Es decir, cada vez más escuchamos padres que dicen, no, pues es que nosotros creíamos que ya iba a hablar porque ya decía mamá, papá, incluso llegaba a decir, dame, eche, adiós, ven, vamos, y de repente dejó de hablar. Hacia los, digamos, 16 meses, entre los 16 y los 26 meses, el niño perdió lenguaje. Entonces, la pérdida del lenguaje es un síntoma de alarma. Y lo que pasa es que ocurre en una edad del niño y una época de la familia es que están en procreación. Y entonces muchas veces piensan que ese atraso o esa pérdida del lenguaje se produce como una respuesta de regresión emocional frente al nacimiento de un hermano o hermana. Y eso a veces atrasa todavía más el diagnóstico. El diagnóstico. Entonces, una... Perdón, perdón que te interrumpa, Lilia, pero sabemos psicológicamente que cuando el niño va a tener, o sea, le viene un hermanito y él era el reyesito o la reinecita de la casa, sí hay síntomas, ¿no?, como de que pierde la seguridad. Pero lo que tú nos estás diciendo es que no están estos síntomas de perder lenguaje o de perder capacidad motora o de perder capacidad comunicativa. Hay otros síntomas, ¿no? El niño empieza a hacer berrinches, el niño rechaza al hermanito o a la hermanita, ¿no? Eso creo que es importante definirlo. Adelante. Claro, entonces, eso cuando alguien les dice, no, el pediatra, es muy común que el pediatra diga, su niño es de los que se va a tardar en hablar, o es que es la respuesta frente al nacimiento del hermano. Yo invito a los papás a que piensen que de verdad este no es un síntoma de que se presente como una regresión emocional frente al nacimiento de un niño. Es decir, todo aquel niño que pierda lenguaje debiera de ser referido con un psicólogo, un terapeuta de lenguaje, un psiquiatra, un paido psiquiatra, ¿no? Entonces, y los síntomas ahí van a ir modificándose conforme ocurra el desarrollo. Es decir, es muy difícil diagnosticar el autismo porque los síntomas a una edad son diferentes a otra edad. Es decir, al año de edad un niño puede no señalar, ¿no? No señalar un avión, no señalar una fuente, ¿no? Pero esta habilidad, aunque tengan autismo, la pudieran ir adquiriendo. Quizá no completa como debe de ser, que es que yo miro el objeto y volteo a ver a mi mamá y luego vuelvo a ver el objeto. A lo mejor el niño nada más va a señalar y va a ver a la mamá y ya no regresa la mirada al objeto. Entonces, todo esto hace muy difícil el diagnóstico de autismo, ¿no? Porque el niño va adquiriendo algunas funciones, va superando algunos de los síntomas, pero se van agregando otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, es un niño que no tiene juego imaginativo, pero los papás y los médicos a veces se confunden y entonces dicen, es que sí juega, doctora. Juega, este... Fuimos a ver la película de Cars y se la pasa jugando con los cochecitos y hasta hace los diálogos de la película. Y entonces eso no es juego imaginativo, eso es imitación de la película, ¿no? Es juego imitativo, pero no juego simbólico. Entonces, o por ejemplo, muchas veces preguntamos si el niño comparte, porque son niños que no les gusta compartir, que no tienen empatía por los demás. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a los papás, y compártele, comparte usted comida. Y entonces, somos un pueblo que una de nuestras características como mexicanos es que somos muy compartidos, muy compartidos. Es decir, recuerdo en Estados Unidos un taxista que me recogió y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de México. Y me dijo, yo cuando vine a este país, viví con los chinos, viví con los taiwandeses, con los hindús, con los... Con todos, me dijo. Pero donde más me gustó fue vivir con los mexicanos, porque ellos te comparten todo. Sobre todo, sobre todo, la comida y las hermanas. Entonces, y tenemos frases, ¿no? Tenemos frases de, ¿dónde comen dos, comen tres? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo le pregunto a una mamá, ¿su hijo le comparte comida? Una mamá mexicana siempre va a decir que sí, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que los papás le decían, no, pero no te comparte comida. Él lo que pasa es que ya no quiere el helado y te lo da, porque él ya no quiere. Eso no es compartir. Claro. O quiere que tú le cargues la bolsita de papas. Y entonces así va siendo un reto, de veras, evaluar a los niños con autismo. Esos síntomas, pues ya se presentan a edad un poco más grande. Más avanzada. Y luego estos niños desarrollan... Te quería yo preguntar, perdón, Lilia. Justo ahorita lo que acabas de decir de síntomas que se presentan en otras etapas, ¿puede haber en algún momento un niño o niña autista que en esas primeras etapas, esos primeros dos, tres añitos, no percibamos realmente mayor cosa y sea hasta seis, siete, ocho años o inclusive hasta la pubertad, cuando se empiezan a manifestar los síntomas? Sí, eso lo vemos. Sucede mucho en las niñas, porque las niñas, las mujeres... Esto no les va a gustar a las feministas, pero sí las mujeres venimos dotadas con unas habilidades sociales que son distintas del sexo masculino. Y esto, pudiera no gustarnos, pero de veras es cierto. Es decir, recuerdo en una cena unos amigos que estábamos esperando a dos amigos y no llegaban y no llegaban. Y hablaban por teléfono y decían, si habla fulanito, le dices que estoy en el metro, esperándolo. Y hablaba el otro, pero es que yo también estoy en el metro. Bueno, uno estaba en el metro, en el metro del transporte público y el otro estaba en el hospital metropolitano. Y yo pensé, eso no le podría suceder a dos mujeres. Eso es algo que nada más le pasa a los varones. Entonces, las mujeres sí venimos dotadas con cierta habilidad social. Con cierta habilidad social que hace que las niñas pasen desapercibidas en las fases iniciales. Y también porque luego ellos desarrollan, conforme van creciendo, cierta afición, como hobbies, pero muy intensos, se vuelven expertos en ciertos temas. Y entonces así tienes niños, por ejemplo, no sé, de seis años, que saben hablar japonés, nada más de estar poniendo en YouTube, por ejemplo, caricaturas en japonés, y todo en japonés. Y sus padres no son japoneses, pero el niño es capaz de entender el japonés. Entonces, las niñas desarrollan intereses un poco más de acuerdo a las niñas. Por ejemplo, les interesan ciertos maquillajes o ciertas muñecas. Y entonces eso hace que pasen desapercibidas, como que los intereses restringidos de las niñas no son tan raros como los de los niños. Y entonces por eso no las captamos, ¿no? También es justo decir que, pues, muchos de los niños con autismo tienen, muchas veces las maestras o ciertas personas que no conocen esta condición pudieran creer que son niños que tienen discapacidad mental, pero no es así. O sea, muchos de estos niños son inteligentes, muy inteligentes. Antes se pensaba que el 75% de los niños con autismo tenían retraso mental. Y hoy sabemos que solamente el 30% de los niños con autismo tienen una discapacidad intelectual. Eso debido a que la inteligencia se mide con instrumentos más apropiados para ellos, ¿no? Entonces, son niños inteligentes. Y mientras más inteligentes sean, más capacidad para, pues, para camuflajear los síntomas y que no se noten. Y entonces pasan solamente como niños raros y entonces así se va postergando el diagnóstico, ¿no? Hay gente que incluso, tenemos muchos casos en que los papás son diagnosticados cuando el niño o su hijo es diagnosticado. Una pregunta que vamos a tener que contestar en unos momentos. Nos vamos a ir ya a nuestro ejercicio de relajación. Pero te dejo la pregunta ahí para después que regresemos de la relajación. Me imagino que entre más tardío es el diagnóstico, menos se puede facilitar la ayuda y, por lo tanto, la capacidad del niño de irse adaptando, mejorando ciertas conductas. Pero te la dejo ahí como pregunta. Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada el día de hoy, la doctora Lilia Alvores, en un programa que a mí me parece excepcional, con una información puntual, una información clara y una información que nos puede ayudar a muchísimas personas. Lilia, yo de verdad te agradezco esta claridad con la que nos hablas. Te confieso que pocas veces hemos tratado el tema en este programa con esta puntualidad, con esta claridad que significa ayuda, mucha ayuda para tantas personas. Antes de irnos a esa pequeña pregunta o duda que yo te expresaba, por favor, danos tus datos. ¿Cómo puede la gente contactar contigo? A mí me pueden escribir al correo es algali, con i latina, arroba gmail.com, algali.1209, arroba gmail.com. Algali, tal como suena. Lo voy a escribir aquí. Sí, y Lorena se va a encargar, nuestra productora, de ponerlo ahí en pantalla para que las personas lo puedan ver. Algali, arroba gmail.com. ¿Es correcto? Exactamente. No, es algali.1209. 1209. ¿Verdad? Ahí lo está poniendo Lorena en la pantalla para que las personas puedan comunicarse contigo. ¿Algún otro dato que nos quieras dar? También yo fundé esta organización de Proceda, donde están muchos profesionistas que atienden a niños con autismo. y ahí también nos pueden escribir porque tenemos más de 400 profesionistas certificados para hacer el diagnóstico de autismo. Y los tenemos en toda la República Mexicana y en varios países latinoamericanos. Es decir, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en el Ecuador. Entonces, no solo en Puerto Rico, no solo en México, pero estamos tratando de cubrir todo lo que es Latinoamérica. Yo te felicito por esta extraordinaria labor. Ahí está Lorena ya poniendo también los datos de Proceda para las personas que quieran consultar. Como nos dicen, más de 400 especialistas en México, en diferentes países de América Latina. Y sabemos que hay personas que nos escuchan y nos ven desde los Estados Unidos, desde países latinoamericanos, posiblemente uno que otro de Europa. pero a través de las redes hoy en día, como puede ser el correo electrónico, podemos entrar en contacto. Lilia, quisiera regresar a esa pregunta que dejé como pendiente respecto a que en la medida en que retrasamos el diagnóstico, tal vez se hace un poco menos fácil ayudar al niño a desarrollar ciertas habilidades. ¿Es esto verdad? ¿Y cómo evitarlo? Sí, lo ideal es que el diagnóstico se haga lo más precozmente. Hay un motivo y es que tenemos numerosas intervenciones que tienen evidencia científica en el sentido de mejorar muchísimo las habilidades sociales de los niños. Sin embargo, conforme el niño va creciendo, estas intervenciones van siendo menos accesibles. Es decir, hay muchísimas para los niños pequeños, pero no tantas para los niños adolescentes y menos para los adultos. Entonces, idealmente, a un niño deberíamos de tratar de diagnosticarlo como al año y medio de edad lo antes posible para que las terapias se inicien a la brevedad y pues tienen muy buen pronóstico cuando esto ocurre así. Esto que hablas del buen pronóstico, entonces podemos decir, vamos a decir que enfrentamos el caso de un niño o niña que se da más en los niños porque tengo entendido que el autismo es más frecuente en los varoncitos que en las niñas. vamos a decir un niño con autismo severo aún así si es diagnosticado a muy temprana edad ¿esto puede ayudar a que el niño salga un poco más adelante y desarrolle ciertas habilidades? Sí, yo creo que algo que yo siempre digo cuando doy clases es que hay que ser muy pelosos a la hora de hablar del pronóstico. porque es fácil que nos que nos equivoquemos una vez yo tuve a una paciente hago investigación en el hospital y a mí me pareció que esta chica pues le puse no le dije a ella pero lo puse en su expediente que me parecía que tenía muy mal pronóstico que seguramente no iba a terminar o sea muy mal pronóstico para la vida académica y laboral esas fueron mis anotaciones que puse ahí y años después la llamé porque queríamos que nos donaran sangre para participar en un en un proyecto con el en relación a los genes y como ellos fueron adorados de niños pues parecía estupendo revalorarlos de adultos y me he llevado una sorpresa pero increíble o sea esta niña que yo le puse ahí pésimo pronóstico para la vida académica y laboral y yo le dije bueno y cómo estás ahora y entonces le dije porque veía yo que tenías muchos problemas de aprendizaje este qué pasó con eso y entonces me dice no pues terminé la secundaria le digo luego terminé la preparatoria y luego y me dice pues este hice el examen para ingresar a la universidad y aprobé y estoy en el último semestre de lingüística wow y le digo y luego y me dijo ah pues es que no sé si voy a hacer corrección de estilo o el doctorado en neurolingüística qué increíble qué increíble o sea yo creo que no hay que hacer pronóstico porque luego nos llevamos este grandes sorpresas muchas sorpresas porque son niños que como son muy dedicados muy repetitivos muy tenaces logran mucho a veces a veces más que los niños que son inteligentes pero que no tienen esa tenacidad ¿verdad? entonces yo invito a todos los padres de familia los colegas que no hagamos pronóstico un niño se puede ver mal y sin embargo después en la vida adulta resulta que tiene alguna habilidad como por ejemplo esta persona que vino a México es un inglés que dibuja de memoria las ciudades y de eso vive y tiene esa habilidad increíble ¿no? entonces yo invito a que no no expresemos el pronóstico más bien creo que lo que hay que hacer es echarle ganas muchas ganas podríamos que estos niños iban terapia y investigar sus aficiones y sus pasiones podríamos decir Lidia porque ya vamos a tener que cerrar el tiempo nos gana siempre aquí podríamos decir que el amor y la esperanza son ciertamente medicamentos valiosos en el caso de los niños autistas porque ellos responden eventualmente al afecto que sienten aunque como decíamos en la relajación aunque aunque tú a veces aunque yo no te entienda mucho tú me puedes llegar a entender a mí y esto lo perciben y en lo que nos dices del pronóstico la esperanza siempre tiene que quedar abierta yo creo mi querida Lidia que este ha sido un estupendo programa que ayudará a muchísimas personas y te comprometemos a que vuelvas a visitarnos que hablemos por ejemplo específicamente del problema del Asperger que en algún momento aparece hasta la pubertad con los signos más claros y que pueda orientar a muchos padres maestros y a personas que podemos estar en contacto con jóvenes con niños con el problema yo te quiero agradecer inmensamente ahí están tus datos nuevamente en la pantalla para que puedan las personas contactar contigo te agradezco de verdad esta participación y el clarísimo mensaje que nos dejes muchas gracias Lidia muchas gracias por invitarme no al contrario es un placer tenerte y bueno amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a la doctora Lilia Alvores con un currículum verdaderamente impresionante alguien de total confiabilidad para poder recurrir a ella y las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia en escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga gracias gracias Amén.